Muy buenas noches. Mi nombre es Lili Arellano. A partir de hoy, el lunes y jueves, tendremos estos programas especiales con el objetivo fundamental de que tenga usted todos los elementos que puedan llevarlo a optar por la emisión de un sufragio debidamente informado, debidamente sustentado, con convencimiento. Sin duda alguna que mire usted, pues, en el presente, la única forma de ejercer nuestro voto, de seleccionar a quienes van a ocupar los principales cargos de gobierno, como son las gubernaturas, la misma Presidencia de la República, para decidir quiénes deben representarnos dentro del Congreso de la Unión, en las curules de las cámaras de diputados y de senadores, con el fin de que sean ellos quienes promulguen leyes, quienes las reforman, quienes den su aprobación al nombramiento de los funcionarios federales encargados de la justicia, como son los fiscales, o de la representación diplomática, y de entre todos ellos, de quienes, pues, como usted sabe, se erigen como la autoridad más cercana a la ciudadanía. Ellos son los alcaldes, los presidentes municipales. Y es a través de los partidos políticos como aparecen estas figuras, a las cuales se les entregan estas encomiendas y se deposita la confianza con los sufragios. Los candidatos previamente escogidos, pues, están seleccionados por sus máximas jerarquías, la mayoría de las veces, bueno, pues, con visiones eminentemente centralistas sin mediar en ellos el más elemental conocimiento de sus municipios, de los estados o de lo que acongoja a las diferentes regiones de nuestro país. Esa y no otra es la forma con la cual debemos seleccionar a quien deben gobernarnos. Ese y no otro es el camino al poder, a la curul, y de quienes obtengan la mayoría, se encuentra la posibilidad de decidir, inclusive a los fiscales, a los embajadores y a quienes tienen las mayores responsabilidades, las más fuertes, dentro del gabinete presidencial. De ahí que se llegue el momento de recordar el cómo y cuándo surgieron los partidos políticos. Aquellos en donde, además de disputarse los cargos de elección popular, entran a la pelea por situarse entre las tres principales fuerzas políticas, las dominantes, aquellas cuyos dictados cada día se parecen más al autoritarismo, a la imposición, a las consideradas capaces de dar cambios, tumbos, transformaciones, bajo una óptica diferente y no siempre satisfactoria para la inmensa mayoría. Comenzaremos esta secuencia con el tricolor, el Partido Revolucionario Institucional, la organización político-partidista nacional más antigua. Acompáñenme, por favor, que después de un breve corte empezamos. Estado de los Estados Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Retorno Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en los tiempos de alta dispersión política, bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, se fundó esta organización el 4 de marzo de 1929 por el entonces presidente de México, Plutarco Elias Calles. Su primer dirigente fue Manuel Pérez Treviño. Le siguieron Basilio Vadillo, Emilio Portesí, Lázaro Cárdenas del Río, Melchor Ortega, Carlos Riva Palacio, Matías Ramos y Silvano Barba González. Algunos de ellos fueron reelectos en más de una ocasión. Nueve años después, en 1938, luego de la ruptura entre el general y expresidente Plutarco Elias Calles y el entonces Ejecutivo Federal Lázaro Cárdenas, en la cual participaron varios miembros distinguidos del partido, como el también expresidente Emilio Portes Gil, se realizó un cambio en las directivas de ese partido a nivel nacional y en sus filas se incluyó a varias centrales obreras. Estas centrales obreras obviamente eran nacionales, quienes hasta entonces estaban oficialmente fuera de la organización. El nombre del cambio vino en ese momento y surgió el partido de la Revolución Mexicana. En esta etapa, el antecesor del PRI solamente conoce de tres dirigentes nacionales, Luis y Rodríguez, Heriberto Jara y Antonio y Villalobos. Los procedimientos de elección interna eran un mero símbolo que alimentaba la imagen del partido de los trabajadores, pero que realmente fungía como mecanismo de distribución de puestos, gracias al que se conservaba la fidelidad de los sectores. Aunque sí destaca el papel que las organizaciones tuvieron y que además de ser las que constituyen a los verdaderos miembros del partido, dentro del partido oficial quienes hacían la política eran las organizaciones. La organización interna era más deficiente que la del PNR y contraria al lema partidista por una democracia de los trabajadores, ya que los trabajadores de la ciudad y el campo no tuvieron espacios de vida de partido ni en el partido de la Revolución Mexicana ni en la mayor parte de sus organizaciones sindicales. El partido de la Revolución Mexicana era una organización de masas y no se sustentaba en bases estrechas y restringidas y para los estudiadores se trataba del partido de la plena reivindicación de México. Por otra parte, el PRM se presentó como el heredero legítimo de las fuerzas revolucionarias a la vez que se reclamaba el partido de Lázaro Cárdenas. No obstante, y sin estar plenamente consciente de ello, heredó las prácticas del callismo, que luego del periodo de euforia nacionalista, que significó la expropiación petrolera y la transformación del partido, no se interesaron en desarrollar prácticas democráticas en su interior. Pese a los cambios realizados, el Partido de la Revolución Mexicana seguía siendo el partido oficial y sus funciones esenciales siguieron siendo obviamente las mismas. Surge en 1946 con el nombre y los colores con los cuales se le identifica en la actualidad el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. A partir de la década de los 40, el partido fue testigo del crecimiento económico en México. La estabilidad lograda que el partido se atribuía como única fuente de poder político en el país fue sometida a fuertes presiones y exigencias para conservar la conquista del poder postrevolucionario. Asimismo, el PRI enfrentaba un cambio generacional producto del envejecimiento de los militantes formados en la lucha revolucionaria. Esto obligó a ceder lugares de poder a civiles con educación universitaria. Desde 1946 y hasta 1968, el PRI superó desequilibrios de poder que amenazaban con ceder autoritarismos de izquierda o de derecha que aparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra Fría. En 1947, el gobierno del PRI reconoció el voto de la mujer, esto en las elecciones municipales, y ya en 1953, el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en cualquier elección a nivel federal y local. A lo largo de sus nueve décadas de existencia, el partido ha adoptado una amplia variedad de ideologías, a menudo determinadas por el presidente en turno. En sus inicios se definió como un partido con ideales de izquierda, marcado por la recién terminada Revolución Mexicana. La historia del PRI está íntimamente ligada a la del gobierno. Un ejemplo de ello fue el surgimiento de movimientos de inconformes que fueron tornándose más violentos, notables ya en los años 50 y más aún durante la década de los 60. En las elecciones federales de 1952, Miguel Enrique Guzmán denunció la falta de limpieza en las elecciones que le enfrentaron a Adolfo Ruiz Cortines. Eso produjo una oleada de protestas que provocaron en varias entidades de la República represiones con violencia por el gobierno de Miguel Alemán. En un intento de dar salida legítima a la oposición, finalmente el PRI permitió la pluralidad de partidos en 1963, cuando el presidente de México, Adolfo López Mateos, apoyó la introducción de los diputados de minoría, por lo que los nuevos diputados integrados al Congreso pudieron aportar en la legislación electoral, de inversión extranjera y en la laboral. Las medidas tomadas para con la pluralidad política no contentó a todos los sectores de oposición y el gobierno continuó con la represión violenta durante la década de los 60, provocando a finales de esa década la masacre de Chilpancingo, donde resultaron muertas 20 personas. Finalmente, el clima de represión y violencia rebasaría la civilidad del PRI de antaño, desembocando a finales de 1968 en la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, cuya orden de ejecución y responsabilidad directa se atribuye al presidente Gustavo Díaz Ordaz. En esta matanza fueron masacrados oficialmente entre 200 y personas. Sin embargo, la mayoría de las fuentes actuales hablan de mil a dos mil muertos, tan solo en ese hecho y otros 200 en hechos posteriores. Este evento es ampliamente recordado aún en la actualidad y todavía fue mencionado en las elecciones del 2012. La muerte misteriosa de Carlos Madrazo, expresidente en pugna con Gustavo Díaz Ordazel, el 4 de junio de 1969, por cierto, un año electoral, y esto sucede en un accidente aéreo sobre la ciudad de Monterrey, desató dudas sobre el posible asesinato del tabasqueño Carlos Madrazo. En 1971 se produjo otra matanza grave, la matanza del jueves de curpos, aunque la cifra de víctimas fue sensiblemente menor. En ese momento murió el viejo PRI, el conciliador, el dictablanda, y nació un PRI represivo y desconectado con la población. Inicia en ese momento el verdadero periodo de declive del Partido Revolucionario Institucional. Acompáñenme a un corte. Enseguida regresamos. Y bien, continuamos con esta interesante historia, pues, del partido político más viejo dentro de la historia moderna de nuestro país. Mire, durante las primeras cuatro décadas de gobiernos emanados de los partidos nacional revolucionario, de la Revolución Mexicana, y finalmente del revolucionario institucional, el país logró altas tasas de crecimiento económico. La estabilidad política y económica fue el origen del término milagro mexicano. Por estas razones, y por una débil oposición, el dominio del PRI fue casi absoluto, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos estatales y municipales en todo el país. Distintos analistas, sin embargo, consideran que el dominio casi total del PRI obedecía a su capacidad para controlar tanto la legislación como la organización y los procesos electorales. En la década de los 60, el PRI perdió elecciones municipales en capitales de estados del norte de la República, que dieron inicio a un largo ciclo de reformas electorales, iniciando en 1963 con la creación de los diputados de partido, mismos que concluyeron en 1997. En la década de 1980, el partido fue sometido a diversas reformas de corte neoliberal, que formaron su actual encarnación con políticas identificadas como de centro-derecha, tales como la privatización de empresas estatales, restablecimiento de las relaciones con la Iglesia Católica y la implementación de un capitalismo de libre mercado. El discurso político del PRI hablaba de avanzar hacia una democracia plural y competitiva a través de reformas en el sistema electoral, fundamentalmente en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público con una vida institucional fortalecida legalmente. En 1982 ocurre una masiva devaluación de la divisa mexicana, provocando una crisis severa y un riesgo de impago de la enorme deuda nacional. El desempleo, la inflación y la corrupción detectada tras este hecho socavó no solamente los esfuerzos del PRI por mostrarse democrático, sino también su prestigio a nivel internacional. El candidato ganador de las elecciones, Miguel de la Madrid, tuvo la intensa tarea de subsanar los errores y desaciertos de su antecesor, el tristemente recordado presidente de México, José López Portillo, quien incluso llegó a afirmar que defendería la divisa nacional como un perro. Ante su eventual depreciación, la gente lo llamó simplemente el perro y dejó la presidencia en medio de un escándalo de proporciones épicas. El terremoto de 1985 conmocionó al país y se crearon redes de solidaridad interpersonal, mientras que el gobierno apareció como inoperante. En ese clima se celebraron las elecciones federales de 1988 plagadas de irregularidades y donde hubo una amplia inconformidad tanto en la izquierda como en la derecha democráticas ajenas al PRI. Sin embargo, fue hasta 1989 cuando el PRI es derrotado en la elección de gobernador del estado de Baja California, cuando Ernesto Rufo Apple del partido Acción Nacional se axó con la victoria. Y es ahí a donde se inicia también otra etapa más en donde el PRI se las juega de todas, todas. Me acompaña el corte. Ahora regreso. Y bien, pues este recordatorio creo que a cada quien le traerá recuerdos y comentarios sobre los hechos que fueron registrándose década tras década. Pero ya en 1988 el PRI sufrió la primera amenaza electoral seria a nivel federal por parte del Frente Democrático Nacional, una alianza formada por líderes de izquierda y exmiembros del PRI, entre los cuales destacaban Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, y que con los años formarían el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Frente a la crisis electoral de 1988, el Tricolor inició una agenda de cambios que tendrían un impacto en la estructura económica y política del país. En 1989 inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996. Este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público. En estos no se registraron episodios de represión y las matanzas violentas estuvieron circunscritas al ámbito rural, entre ellas cabe citar la masacre de Aguas Blancas allá en 1995 y la matanza de Acteal en 1997, que afectaron especialmente a los indígenas inconformes. Durante este periodo, tras las polémicas elecciones de 1988, el PRI se mantuvo en el gobierno y no aparecieron evidencias serias de que su hegemonía estuviera amenazada en ninguna región del país. En ese tiempo, si bien hubo estabilidad política, también hubo represión puntual, inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios del caudillismo de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas. 66 años transcurrieron del crimen de Álvaro Obregón, presidente electo de México, cuando el abanderado del PRI para suceder a Carlos Salinas de Gortari, el sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado en Lomas Taurinas, colonia ubicada en Tijuana, Baja California. Otros crímenes han enlutado a los tricolores, el de Carlos Madrazo, el de José Francisco Ruiz Macié y el del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. De entre los 101 políticos y candidatos asesinados en México dentro de los nueve meses anteriores a esta fecha, sobresalen los de filiación PRI y se justifican señalando que sigue siendo el partido con representaciones en todo el país. Ellos llevan contabilizadas 37 víctimas. Acompáñenme a un corte porque cuando se acercan las etapas sangrientas, uno debe de tomar aire. ¿No le parece? Estado de los Estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287 80 22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, pues, regresamos. El PRI logró retener para sí el gobierno de México desde el mandato de Plutarco Elías Calles, controlando el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República e incluso el Poder Judicial. ¿Esto le suena a usted en el presente a solamente una coincidencia? ¿O esta historia que no solamente en México, en el país, se repite una y otra y otra vez y se advierte es cíclica? Porque este sistema donde no existía una separación de poderes efectiva se mantuvo en el poder a base del corporativismo que aglutinó movimientos obreros organizados por Fidel Velázquez, por Vicente Lombardo Toledano, por Luis N. Morones, entre otros líderes sindicales, además de organizaciones campesinas y populares cuyos líderes, pues, pertenecían al propio PRI. En sus primeras etapas, el revolucionario institucional mostró una ideología nacionalista, reflejada en la expropiación petrolera, la formación de una industria eléctrica nacional y la expansión de las empresas del Estado, la creación de sistemas de salud y de alimentación. ¿Volvemos a las coincidencias? En fin, en los estados de la Unión, el PRI logró retener el poder de la misma manera que lo había hecho a nivel federal. Sin embargo, y después de 70 años de ejercer el control total del gobierno federal, sufrió su primera derrota presidencial el 2 de julio del año 2000, cuando su abanderado Francisco Labastida Ochoa fue derrotado por el guanajuatense panista Vicente Fox Quesada. Seis años después, volvió a ser desplazado su candidato, el tabasqueño Roberto Madrazo, pintado por otro panista, por el michoacano Felipe Calderón Hinojosa. Recuperaría la presidencia de la República y, por ende, despacharía tanto en Palacio Nacional como habitaría la casona residencial de Los Pinos como último huésped el mexiquense priista Enrique Peña Nieto. El PRI modificó sus estatutos en la 22 Asamblea para permitir la postulación de un ciudadano sin militancia como su candidato a la presidencia, siempre y cuando el prestigio y la fama del ciudadano elegido pusieran al partido en condición competitiva para ganar. Asimismo, se estipuló que tal persona debía comprometerse con la declaración de principios y el programa de acción del partido. Sin embargo, se rechazó la propuesta de que el candidato fuera seleccionado por medio de una consulta abierta a los militantes. En octubre de 2017, se eligió la Convención Nacional de Delegados como el método de elección del candidato presidencial. En este sentido, el 23 de noviembre el PRI lanzó la convocatoria para la selección de este, que sería su último candidato. El registro de interesados se realizaría el 3 de diciembre y el 18 de febrero de 2018 efectuaron la autorizada Convención de Delegados. Resultó entonces electo José Antonio Mitz, quien verdaderamente sucumbió. Sucumbió ante el embate del actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y fue llevado a ocupar el PRI, el tercer lugar, como fuerza política nacional. Un descenso no esperado. Y en el presente, pues solamente en alianza con el PAN y el PRD, podría el tricolor visualizar un resurgimiento. Y bien, pues déjeme decirle que conoceremos a través de estos programas especiales la historia de todos los partidos políticos contendientes el próximo 6 de junio. Pero también habremos de repasar a quienes les cancelaron el registro al no obtener el número de votos suficientes para mantenerse vigentes. Y bueno, esto nos revelará el dineral desperdiciado en las prerrogativas económicas a las cuales tuvieron derecho. Esta práctica, pues, continúa al aceptarse a darles autorización, al otorgarles el registro a quienes ni siquiera llenaron los requisitos indispensables para ser considerados partidos con presencia nacional. Se ha tirado dinero a la basura. Eso es inocultable. Y ha sido en un afán de establecer una democracia que ha resultado muy cara y hasta ahora defectuosa, buscándose respaldos ahora en tribunales, sin importar la violación de los artículos electorales y de los mandatos constitucionales. Los candidatos a gobernadores son vistos desde la óptica de los programas Estado de los Estados y Fuego Cruzado. En estas presentaciones extraordinarias que iniciamos este jueves 18 de marzo, surgirán los nombres de candidatos a legisladores y de quienes aspiran a obtener presidencias municipales que se caracterizan por su importancia económica y obviamente también veremos quiénes quieren reelegirse o participar presentando alguna tal vez novedosa propuesta para ocupar las alcaldías de la capital de la República. Estaremos con ustedes en estos programas especiales los lunes y los jueves de cada semana y, bueno, miércoles con Estado de los Estados y los candidatos a gobernadores, al igual que los viernes en Fuego Cruzado. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada en la cual nuestro objetivo principal es que cuente usted con los elementos suficientes para sufragar con toda responsabilidad. Gracias, muchas gracias y, bueno, pues, hasta el lunes próximo.